¡Aplausos! Finalmente el proyecto del ALCA, que era el proyecto de Bush, se derrumbó y América Latina a través del MERCOSUR está iniciando un proceso de desarrollo independiente. En América Latina ha habido una gran resistencia al neoliberalismo. Quizá sea el continente donde más resistencia ha habido de manera masiva, en particular en países, bueno en muchos países, en Costa Rica, en Perú, en Bolivia. ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia moderada en Brasil? ¿Qué es la experiencia de Evo Morales con esa mezcla de indigenismo, de marxismo, de nacionalismo que hay en Bolivia? O la experiencia de Ecuador, la singularidad de la experiencia de Venezuela. Lo que tienen en común todas estas experiencias y otras, Nicaragua, Udía u otras, es que cuestionan el neoliberalismo en su aspecto digamos más brutal. Y por otra parte también parten del principio de que las sociedades latinoamericanas hoy merecen que una parte de la riqueza producida sea distribuida de otra manera, de manera más equitativa, menos inigualitaria o menos desigual. Desde luego que hay políticas de los conglomerados monopolísticos que tratan de prevalecer sobre los gobiernos, pero no lo están consiguiendo en todos los casos. Y por primera vez yo creo que los gobiernos latinoamericanos están mostrando tener un cierto músculo y una cierta capacidad de no adaptarse pasivamente a los dictados de las grandes potencias económicas. El pueblo decida con su voto. El pueblo decida. ¿Y por qué tener miedo al pueblo boliviano? Y se asusta el voto, el deferendo, compañeras y compañeros. No vamos a caer en su burda y estúpida trampa, señor presidente. Vamos a responderle levantando nuestra bandera, que se vea en la Argentina para nuestros hermanos productores del agro argentino, que se vea en Venezuela para los estudiantes, para los jóvenes que defienden la democracia. Que se vea en toda nuestra América morena que esta Santa Cruz se ha convertido en el estate quieto de los demonios. En Bolivia se está peleando también lo de Argentina, lo de Chile, lo de Uruguay, lo de Brasil, lo de Paraguay, lo de Ecuador, lo de Cuba, lo de México. Estamos peleando por recuperar nuestra capacidad de defender una vida digna y ser felices. Eso es muy importante. Nosotros creemos que este es un proceso irreversible, que no hay vuelta atrás al pasado, que va a profundizarse la revolución democrática y cultural con la redistribución de la tierra. Reitero, la continua recuperación de los recursos naturales, la industrialización de los mismos para darle soberanía y dignidad al país. Los bolivianos deberán contestar si están a favor de que Evo Morales termine su mandato o si quieren que se quede. Esta es una forma de cómo profundizar la democracia en nuestro país. Si bien los políticos no podemos acordar fácilmente que mejor el pueblo decida el destino del país, el destino de los presidentes, vicepresidente, el destino de los prefectos. El día 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende iba a anunciar un plebiscito en que si él lo perdía, él renunciaría a su cargo. Y eso lo iba a hacer en la Universidad Técnica en Santiago, ahora que se llama la Universidad de Santiago, ahí por la Alameda Bajo. Y por eso adelantaron el golpe, porque supieron que Allende iba precisamente a permitirle al pueblo que decidiera. El Congreso Nacional aprobó un referéndum revocatorio, y cuando se aprueba el referéndum revocatorio, y ahora no quieren a nuestros prefectos, yo así he convencido que el mejor tribunal es el pueblo, hay que someterse al pueblo. Y yo creo que a mí me parece extraordinario eso, porque si el presidente Bush pusiera un referendo en este momento respecto a Irak, respecto a su política económica, respecto a su política de torturar gente en nombre del pueblo norteamericano, les aseguro que perdería ese plebiscito rotundamente. Por lo tanto, el presidente Evo Morales muestra una hombría, valentía y sabiduría, yo diría, que por cierto no tienen otros presidentes en el continente americano. El 10 de agosto en Bolivia es un respaldo para todos los que en América Latina queremos un cambio, queremos una sociedad justa, en uno de los continentes más ricos del mundo, donde tenemos todo, absolutamente todo, alimentos, petróleo, energía, etc., donde podemos darle al mundo una señal de que se puede, que el humanismo está vivo, que la preocupación por el otro, que la hermandad es posible, en un mundo de egoísmo donde se cierran fronteras, donde se electrifican las fronteras, donde se echa la gente, donde la policía no te deja entrar, aquellos países que supuestamente son los más sabios del mundo, bueno, creo que América Latina estaría en condiciones de darle una gran lección al mundo de que se puede seguir soñando con el cambio en pleno siglo XXI. Habiendo acuerdo de los presentes, entonces se va a incluir como resolución en los documentos que el Mercosur envía observadores al proceso de referéndum revocatorio convocado por el presidente Evo Morales para el día 10 de agosto. Gracias.